A la cámara. Viene chicas, vámonos, viene. Nos fuimos. Hola. Este, Sudeli, mira que faltan... 15 segundos, viene. Cuidado, cuidado. Cuidado. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana toda la semana con Alex y J. Con Alex y J. Puerto Rico gana toda la semana con Alex y J. Con Alex y J. Alegría, familia. Buenas noches, Puerto Rico. Esto es Puerto Rico gana. Con ustedes, el animador número uno, Alex DJ. Otra cosita, otra cosita. ¡Estamos en vivo! Mira, mira que la gente, chicas. Andalia, Sudeli, Nicole, Stephanie. Estamos en vivo también por nuestra página de Instagram, Puerto Rico gana, porque me encanta decirlo. ¡Estamos en vivo! Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Hoy un programazo. Lo vamos a hacer súper, súper, súper bien. Y nos visitan por ahí los muchachos de Yabucoa. Yabucoa. Gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar rápidamente a jugar. Vamos a comenzar rápidamente a jugar. Y por ahí vienen los sumos. Dímelo, JD Herreras. Gracias a nuestros amigos de DirecTV. Únete al mejor entretenimiento. 620-522-220, DirecTV. Mira, están entretenidos. Pues el entretenimiento apenas comienza. DirecTV te ofrece el mejor entretenimiento. Y con planes de tesoro, 29.99 al mes. El medallero campeón es el que se atreva hoy a suscribirse a DirecTV, porque de esa forma ganas todos los días. Y por aquí tengo, ¿cuál es su nombre, mi amigo? Bryan. Bryan, ¿de qué pueblo? De Yabucoa. Yabucoa. De la clase de la banda. Sí, seguro. ¿Se va a la escuela? De tesoro de Kiray Mora. Muy bien, muy bien. Y por aquí tenemos a... Jesús. ¿Jesús de qué pueblo, Jesús? De Río Piedras. De Río Piedras. Jesús, ¿con quién usted anda hoy? Con mi esposa y los nietos. Miren, muchachos, gracias a DirecTV, vamos a hacer los sumos, que hace tiempo que no lo hacíamos. Hay 200 dólares. El primero que eche dos canastas. Ah, tenemos él por aquí, el árbitro del pueblo. ¿Cuál es el árbitro del pueblo? ¿Qué es su nombre? Giancarlo. Giancarlo, ¿de qué escuela tú eres? Teodora Aguilar Mora. Por ahí está el muchacho ahí. Amigo, usted no me ha ayudado a los sumos. Venga para acá, muchachos. El primero que eche dos canastos se va a llevar los 200 dólares en efectivo. ¿Estamos listos? 3, 2, 1, nos fuimos. ¡Ah, rayos! Ayúdalo, árbitro, métete, árbitro. Ayúdalo, búscalo ahora. ¡Búscalo, árbitro! ¡Búscalo, árbitro! ¡Búscalo, árbitro! ¡Anda! El primero que eche dos canastos se lleva los 200 dólares en efectivo. Ahí, ahí, ahí. Métete, árbitro, mándete, árbitro. Árbitro, acción, acción, árbitro, acción. ¡Ahí va, rayos! ¡Ahí está! ¡Están agresivos los muchachos! ¡Están agresivos! Ahora fue el casco para afuera Ahí está, ahí está, se fue ¡Ega, rayo! Está en cero, está en cero Ahí está, ponle el casco, Sudeli, ponle el casco Está al revés, Sudeli, al revés ¡Tiempo, tiempo! Está apretado Recuerden que llamara a DirecTV 625-220 con el mejor entretenimiento, DirecTV Vamos a ver Ahí Ok El primero que eche un canasto, déjalo sin casco El primero que eche un canasto, se lo lleve El primero que eche un canasto, se lo lleve Vamos a ver, muchachos El primero que eche un canasto Ahí está El primero que eche un canasto, se lo lleva Ahí está Está reñido, está reñido Ahí está El primero que eche uno, se lo lleva Ahí está Ahí está, mi pana, sube Esto está terrible hoy Esto está terrible Solito, solito, solito Tiro Está fuerte, está fuerte Dale, dale, mijo, dale Esto está muy intenso, señores y señores Esto está muy intenso Esto está muy intenso Dale, mi amigo, ya un coa, dale Ay, Dios mío Tiro, Dios ¿Qué rayos? Solito Ahí está Se acabó Con uno se acaba 200 dólares, mi amigo Lla Bucóa Mi amigo se llevó 200 dólares, Lla Bucóa Y en este momento Nos vamos con Es más likeado Versión chistes Bueno, hoy Hoy es versión likeado Versión chiste Mira lo que vamos a hacer Nuestros amigos Cada uno va a tener la oportunidad De contar un chiste cortito Y entonces Usted va a entrar a TelemundoPR.com Y va a votar por uno de ellos cuatro Que el ganador De ustedes cuatro Que tenga más like ¿Verdad? Que voten por él En TelemundoPR.com Se va a llevar 200 dólares en efectivo Vamos a comenzar con los chistes Y Ariel, venga para acá Y Ariel Párese por ahí Y Ariel, usted de Ayabucoa Seguro que sí Ok Con orgullo Muy bien Mi amigo Y Ariel, ¿está listo para cantar el chiste? Seguro Ok, comenzamos el chiste Luis Paramos un momentito ahí Ok, nos fuimos con el primer chiste De la noche de hoy Ok Él hace una vez Había un tren urbano Y en ese tren llega una parada Y se monta una persona Que le gusta fumar Va a la siguiente parada Y se monta alguien Con su perro Se encuentran Entonces la persona que está fumando Dice Aquí no se permite el perro Y la persona que está con el perro ¿Cómo? Y aquí no se permite fumar Y se hace una discusión Ahí peleamos Ahí está Se hace un Royal Rumble Se riega la voz Y luego para el conductor del tren Así mismo Y llega en Fogonau Y abre la ventana Y coge el perro Junto al cigarro Junto al cigarrillo Y los bota Llega el tren A la siguiente parada Y a que usted no Ahí estaba el perro Y a que tú no sabes Lo que el perro tenía en la boca ¿Qué tenía? La lengua Buenísimo Buenísimo Y Ariel Hasta ahora están ganando papi Están haciéndote ahí Ok Segunda participante Mariel Buenas noches ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? Bien ¿Estás lista para contar el chiste? Sí Por 200 dólares Con ustedes Mariel Llegan a una casa Para los del censo Y preguntan Su nombre Adán Y el de su esposa Eva Increíble De casualidad La serpiente También vive aquí Sí De un momento Suegra La buscan Buenísimo Buenísimo Siéntate Mariel José Ven para acá Hasta ahora Ha estado bueno todo José ¿Está bien? ¿Estás listo? ¿Preparado? José Adelante Con tu chiste Mamá ¿Qué haces Frente a la computadora Con los ojos cerrados? Nada hijo Es que Windows Me dijo Que tengo que tener Las pestañas cerradas Increíble Increíble Buenísimo Buenísimo Josie Ven acá Josie Arregla esto Porque el de José Estuvo ahí Dale Va Dale Josie Bueno La esposa le dice A su esposo Cariño Tiene la nariz grande Y él le dice No tengo la nariz Tiene la nariz Grande Y él le dice Como un tucán Vamos arriba de nuevo Dale de nuevo Arriba De nuevo Empieza la otra vez Empieza la otra vez Va Dale Sí Que me confundí Dale Dale Dice La esposa La esposa le pregunta A su esposo Cariño Tiene la nariz grande Y él le pregunta No tiene la nariz grande Como un tucán Buenísimo Buenísimo Ya tiene un voto Ya tiene un voto El mismo se contó Este turista Este turista Llega Llega de crucero Al viejo San Juan Y va a un taxista Le dice Taxista Venga para acá ¿Cuánto usted me cobra Por llevarme de aquí Al hotel el convento Que queda arriba? Y el taxista le dice 20 dólares Y por las maletas Y el taxista dice No las maletas son gratis Y el tipo le dice Pues lléveme las maletas Que yo me voy a pie Buenísimo 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 Estuvo bueno No me dijeron Que lo tirara Pero lo tiré Estaba loco Por tirarlo alguna vez Un chiste en televisión Muy gracioso Está bueno Se rieron Nadie se rió Mi mamá se rió Allí en las piedras Están muertas riendo O sea Muy bien Vamos con el carrito De compra de Selecto Dímelo J.D. Herrera Gracias a nuestros amigos Supermicado Selecto Que te ayuda a prepararte En la temporada De Huracanes Supermercados Selectos Oye Esta temporada De Huracanes Planifica con calma En Supermercados Selectos Y busca las revistas De especiales Con los artículos De primera necesidad Para ti y tu familia Comienza hoy Tu plan de contingencia Y almacena con tiempo Los artículos ideales Para cualquier emergencia Puerto Rico ¿Estás listo? Ve a tus supermercados Selectos Más cercano Y por aquí Nos vamos por el carrito De la compra Y tengo por aquí ¿Cuál es su nombre? Adacha ¿Adacha de qué pueblo? Humacao De Humacao ¿Y con qué usted anda hoy? Con mi mamá Mi hermano Y mi padrastro Mira venga para acá mi amiga Yo quiero que usted se lleve El carrito de compra Para Humacao Puerto Rico ¿De qué barrio? ¿De qué urbanización es ahí Humacao? Verdemal Ah, de Verdemal Para la playa Para la playa Mira mi amiga Yo quiero que usted Se lleve el carrito de compra Pero tiene que llevarlo Hasta el ticket De Puerto Rico Gana Si usted logra Que el carrito de compra Llegue aquí exactamente Ni muy para allá Ni muy para acá Se quede aquí Usted se lleva la compra Para Humacao Para Verdemal Está lista mi amiga Mira el carrito Cójala y coge el peso ahí Ahí está mi amiga Ok, muy bien mi amiga Hay arroz Mira, están las galletas Las galletas de soda Selectos Mira, todos los productos Que tiene Selectos Y más económico Que cualquier otro producto Supermercado Selectos Mira, mira, mira Hasta ketchup Selectos Mira qué chévere Mi amiga ¿Está lista para llevarse La compra para Humacao? A la cuenta de tres ¿Qué pasó, productor? Pero si siempre estoy al ladito ¿Qué pasó? Está todo bien por ahora Por eso si estoy ahí al lado Tranquilo Ok ¿Productor? ¿Productor se está poniendo Medio difícil? Medio difícil Ok, mi amiga ¿Puede estar aquí, productor? Jaycee, ¿qué pasó? ¿Al lado de Natalia? ¿Acá? ¡Ah! ¿A Natalia allá? ¿Acá? Por la distancia, por favor ¡Ah! El más regañado en vivo El más regañado Ok, mi amiga A la cuenta de tres A la una A la dos Y a las tres Llévate la compra Va bien, va bien Va bien, va bien Va bien, va bien Va bien lejos Mi amiga Quería que se lleve la compra Alguien del público Quiero que alguien se lleve el carrito Alguien del público ¿Quién se quiere llevar la compra? Mi amigo el moreno El moreno ahí arriba La camisa colorada Vente Pues mi amiga, usted Camisa colorada usted Venga para acá rapidito Usted Venga para acá mi amiga Venga para acá rapidito Venga para acá mi amiga Ah, mi amiga Venga para acá Vamos para allá rapidito ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bienvenida a Puerto Rico Gana Quiero que alguien se lleve el carrito de compra Ya usted sabe cómo es, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Luz 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 Mida aquí el carrito más o menos Ya ve dónde tiene que llegar el carrito ¿Está lista? ¿Preparado? Tres Dos Uno Llévate la compra mi amiga Va bien 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 Va Ay, mi amiga No pudo ser Uno más Uno más Uno más Uno más Mi amiga usted Usted misma Venga para acá rapidito Venga para acá Uno más Queremos que se lleve la compra Venga para acá mi amiga A ver María Mi amiga vino más elegante Va acá Uepa Uepa Mira mi amiga vino Elegantísima Elegantísima Vino mi amiga para acá Vamos a ver Vamos a ver Mi amiga ¿Cuál es su nombre? Erna Erna ¿De qué pueblo? Erna Quiero que se lleve la compra Está lista Erna Erna Me tienen un bloqueado aquí Natalia no quiere que yo llegue allá No sé por qué A la cuenta de tres ¿Jacy aquí? A la cuenta de tres Dos Uno Llévate la compra Llévate la compra Llévate la compra No pudo ser Nosotros vamos una pausa Esto es Puerto Rico Gana Ya los escucharon a todos Así que vayan a TelemundoPR.com Y voten Ya ve que estamos Vamos a luchar con la buena Eh, eh, eh La vida buena Dale Dale